Dios es fiel Salvador canta y dice Es que te fuiste con los amigos Tú nunca te imaginaste Cómo ibas a terminar Al fin decides levantarte Quedas un baño así Te dispones a salir Y te pones en tus brazos Tu disfraz incluye Por todo cada un año Mi promedio Que acabas de desembol Así que quítate la máscara Quítate la máscara Tu marido Quítate la máscara Quítate la máscara Tu marido Y la próxima semana Nadie se va a imaginar Este podio queda Quítate la máscara Quítate la máscara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!